México es mucho más que una persona y todos debemos contar. Eso es lo que el presidente olvida y hay que tomar las calles para recordárselo. Soy Fernando Belanzarán. El buen gobernante escucha otras opiniones, reconoce errores y sabe rectificar. Por desgracia, ese no es el caso de Andrés Manuel López Obrador. A un año de asumir la presidencia, se ve mucha soberbia y pocos resultados. Los asesinatos y feminicidios han roto récord. La economía está en recesión y el desempleo no deja de crecer. Además, la corrupción prevalece, la impunidad sigue reinando y el Estado de Derecho brilla por su ausencia. Súmele que el autoritarismo gana terreno con la captura de órganos autónomos. Periodistas críticos pierden sus espacios. La prensa libre es estigmatizada al igual que los opositores y a cualquiera le pueden congelar las cuentas y rematar sus bienes sin la sentencia de un juez. Los recortes al gasto público disfrazados de austeridad han dejado a los hospitales sin medicinas, a los niños con cáncer a su suerte, a la ciencia en el abandono y a la cultura en los huesos. Por no hablar del cierre de estancias infantiles, mientras derrochan en obras caprichosas y sin viabilidad como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. La inconformidad va en aumento y es tiempo de que se manifieste. El primero de diciembre marcharemos del ángel de la independencia al monumento a la revolución, lo que se replicará en muchas ciudades. De manera pacífica, uniremos nuestros pasos para que se haga patente que muchos no estamos de acuerdo con el rumbo del país y para que la demagogia, las descalificaciones y las mentiras que todos los días salen de Palacio Nacional y que buscan dividir a los mexicanos tengan una respuesta incluyente, plural y tolerante. Escuche, presidente López Obrador, y deje de traicionar la esperanza de millones que creyeron en usted. Rectifique el rumbo, estamos a tiempo. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.